Las nueve ciudades más lindas de Costa Rica. Costa Rica es un país que promete muchos sitios increíbles, pues el turismo es su actividad económica principal. El país cuenta con una de las mejores ofertas de hospedaje de la zona y ha conseguido su propio récord de visitantes. Uno de los atractivos más importantes es la diversidad de paisajes que promete. Entre las diferentes ciudades de Costa Rica hallarás escenarios que van desde la montaña, selva y playas. Conoce las nueve ciudades más lindas de Costa Rica. Uno, San José, es la capital de Costa Rica y la localidad más poblada del país. Está situada en pleno centro del país, sobre una enorme meseta volcánica que tomó el nombre de Valle Central. En ella residen unos tres millones habitantes. Por ser la capital de Costa Rica igualmente es la sede económica, política y cultural del país. Por lo general, esta urbe funciona como conexión con otras localidades que tienen grandes atractivos y centros naturales. San José es el primer sitio que ven los turistas ya que pueden ir a la playa y la montaña. San José es una de las localidades de Costa Rica que vale la pena visitar y no sólo para ir de paso. Uno de los mejores atractivos de esta localidad es su arquitectura y sus zonas de esparcimiento. Paseo Colón es la vía principal del centro de la localidad y un lugar en el que hay mucho que ver. En San José podrás disfrutar del Teatro Nacional, un inmueble muy bonito donde disfrutarás del ballet y la ópera nacional. 2 Limón, es una de las localidades de Costa Rica más exuberantes por sus lindos paisajes naturales, un lugar más o menos separada de la capital pero que está rodeado por las aguas del mar Caribe. En el Limón se encuentran puertos más importantes del país, y entre sus atrayentes centros arquitectónicos más importantes como los edificios de estilo victoriano que son la atención del turista. Por su antigüedad y preciosidad arquitectónica, el inmueble de Correos hospeda igualmente el Museo Etnohistórico, es uno de los más curiosos que invita al visitante a conocerlo. 3 Alajuela, es una ciudad que brinda demasiados espacios tanto naturales como artificiales. Está situada a unos 20 kilómetros de San José. Es una de las ciudades más habitadas del país, con muchos sitios de interés turístico, y uno de los lugares naturales más significativos como la cordillera central. El parque central es el centro de la ciudad y en sus proximidades se asientan en diversos puntos y espacios. Entre ellos está el Museo Histórico Cultural Juan Santa María, la sede alajuelense de la cultura, el inmueble de balcones, la bella iglesia de Nuestra Señora del Pilar, y la concurrida plaza principal. 4 Liberia, si buscas un medio que mezcla lo antiguo y lo moderno, entonces Liberia es el sitio perfecto. Esta es otra de las localidades de Costa Rica que no puedes dejar de conocer. Una de las aglomeraciones consideradas más grandes de Costa Rica fuera del Valle Central. Por lo habitual se pasa por ella con el propósito de conocer ciertos lugares más grandes, pero sin embargo algunos no toman en cuenta recorrerla. 5 Punta Arenas. Esta bella ciudad de Costa Rica está situada en la provincia del mismo nombre. Asimismo, es la más amplia del país junto al Mar Pacífico. Esta es una de las localidades de Costa Rica con más historia, y fue uno de los puertos marítimos más significativos del Pacífico y en la actualidad lo sigue siendo. Los turistas se sienten principalmente atraídos por esta ciudad debido a su cercanía al mar y la posibilidad de disfrutar de deportes acuáticos. 6 Cartago. Cartago, es otra de las localidades de Costa Rica indispensables en este paseo. Está situada en el Valle del Huarco cerca del volcán Idazú, y a unos 24 kilómetros de la capital. Es estimada como una de las localidades más antiguas del país. Se localiza actualmente restaurada luego una terrible expulsión volcánica en la época de 1732. Su casco central está fraccionado en tres distritos, y está formada por 26 calles y unas 22 avenidas. Esto la hace una localidad de gran dimensión, de hecho la más enorme del país, y con mucho terreno por visitar. Fue fundada en la época de 1563 y fue por un largo tiempo la ciudad más significativa del país, hasta que San José pasó a ser la capital de Costa Rica. Entre los diferentes lugares turísticos para visitar encontramos las ruinas de la ciudad, así como el bello museo municipal. En esta localidad casi todo es de carácter histórico. Aunque el museo, es muy moderno, hoy en día brinda una biblioteca digital, además de otras exhibiciones multimedia y exposiciones en vivo. Otro sitio muy visitado es la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles, si vas en el mes de agosto disfrutarás de la peregrinación a la Virgen. 7. Monteverde. Es una de las ciudades de Costa Rica que no puede faltar en su itinerario, es una pequeña pero hermosa ciudad de Monteverde. Es visitada a pesar de su centro reducido en comparación con otras localidades. Es un importante sitio para todos aquellos que son amantes del ecoturismo. En su interior hallamos uno de los espacios naturales más extraños del mundo, el popular Bosque Nuboso de Monteverde, el cual, se determina por una neblina invariable y por una diversidad de fauna y flora impresionante. Esta localidad es estimada como una de las siete maravillas de Costa Rica. 8. Heredia. Situada a unos diez kilómetros de San José, es una ciudad que debe ser imprescindible en tu viaje, y que además se localiza cerca del volcán Barba. Fue fundada en la época de 1705, por lo que representa una de las localidades más históricas. Es llamada como la Ciudad de las Flores. Esto se debe a los bellos y abundantes jardines, asimismo los espacios con fauna y flora que adornan la ciudad. 9. Tortuguero. Otra de las localidades de Costa Rica que no puedes dejar de visitar, situado en la costa caribeña del país, y un ejemplo de subsistencia y desarrollo. No tiene ingreso por tierra, únicamente por vía marítima y avión. Aunque vale la pena conocer, y visitar el Parque Nacional Tortuguero. Si te gustó este programa, déjanos tus impresiones en la sección de los comentarios. Suscríbete a Temas de Pueblo, muy pronto volveré para contarte lo que sucede en este maravilloso mundo, llamado Planeta Tierra, será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.